buenos días amigos a ver hoy día es domingo me he levantado temprano porque tengo estas tres plantitas para trasplantar no no soy mucho de tener aglonemas pero me están gustando me están gustando así que tengo esta aglonema green papaya muy bonita esta otra aglonema pink legacy yo sé que son de lento crecimiento quizás por eso no me agrandan no me gusta más los filodendros porque crecen rapidito no bueno algunos si demoran como el wild wizard que demora una eternidad para sacar una hoja y este luxurian anturian luxurian no estos estas tres plantitas me las gané en un concurso no y bueno este tuve suerte generalmente nunca hagan nada cuando participo en un concurso así que bueno vamos a darles un poquito de cariño no han venido en musgo no generalmente yo no las tengo así no esta esta este sustrato como que no sé es musgo también creo si es musgo todo es musgo entonces bueno a mí me gusta tenerlas bien alimentadas para que crezcan bonitas y se desarrollen rápido así que eh vamos a proceder bueno a mí se me ocurrió hacer el video después de que ya había mezclado todo no pero acá tenemos como les comenté antes bastante materia orgánica me encanta usar turba me voy al bosque y saco mi turba ¿no? palo podrido sobre todo jarajcas tronquitos palitos todo lo trituro y esa es la base de mi de mi sustrato ¿no? o sea donde realmente vive la planta ¿no? yo no soy enemigo de la verniculita y todo eso ¿no? o sea lo único que a mí me sale me sale un poco costoso porque bueno tengo una gran cantidad de plantas ¿no? pero si tienes la oportunidad de usar eso bacán porque no pesa mucho eh es más limpio quizás ¿no? yo estoy en el prácticamente en el campo así que así que bueno eso es lo de menos ¿no? entonces tenemos la mayor parte digamos el 70% es este turba ¿no? después uso carbón carbón en molido ¿no? si hay ese también el polvillo también échale ya ya que eso va a evitar el hongo el carbón ataque el hongo ya eso digamos es un 10% después este le echo bastante cascara de arroz esto he notado mucho que me ayuda a que mi tierra no se apelmase que no se ponga dura ¿no? que no se ponga nada dura entonces esto uso aproximadamente entre un 10 y un 15% también ¿no? si algunas veces un poco más ¿no? dependiendo y básico y fundamental compost humo cualquier este elemento que vaya a alimentar la planta ¿no? si de por sí ya la turra la alimenta bueno yo le echo un poco más bueno pues no soy así como que ya me van a conocer estoy bien bien taipa entonces plantitas también van a ser bien taipa eh nada pues como estoy solito vamos a proceder voy a sacar primero todo todo el material que está que está aquí y de ahí les voy a enseñar paso a paso ¿no? ¿no? ¿listo? entonces comencemos bueno regresamos ya les saqué todo eh he chequeado el sistema radicular está bastante bien ¿no? fuerte raíces gruesas blancas sin sin señales de pudrición esta es la del luxurium ¿no? con una hojita saliendo y bueno yo como les comento no soy muy este fan de las alonemas alonemas pero son bastante bonitas y veo aquí que bueno la persona que lo tenía lo ha lo ha reproducido por un tronquito ¿no? la verdad que no conozco mucho así que este será un motivo para 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 ver si hacemos un experimento con alonemas ¿no? a reproducirlas así tengo ahí unas cuantas de varios tipos que les voy a enseñar a ver si si nos animamos ¿no? porque es de verdad que es bien bonito me gusta en fin ahora voy a usar las las macetas que o sea estos estos este envasitos están buenos me gustan yo también los uso no son bastante prácticos y como les digo eh yo no suelo antes lo hacía cuando aprendía no suelo utilizar macetas grandes prefiero que sean chicas para que la raíz se se propague eh y se y llegue un límite ¿no? o sea no no darle tanto espacio para que se concentren en crecer ¿no? en crecer eh hacia arriba y no hacia abajo ¿entiendes? entonces poco a poco ya les voy dando más espacio les voy dando más espacio ¿no? entonces este vemos vamos a usar estas estas este estas son de un litro y son las que usan para la sopa lo que te mandan que te mandan en la sopa de librería esas nada lo primero que voy a hacer es poner un fondo ¿no? a ver estoy solo como les digo y no y no este no me salgo mucha ayuda yo pongo un fondo ¿no? y de ahí coloco ¿dónde estás? aquí estás mi fertilizante de lenta liberación son los que usan para orquídeas o se usa para cualquier planta en realidad ¿no? yo lo uso por ejemplo para mis limones yo tengo una una pequeña finca donde tengo bastante limón ¿no? y y lo uso bastante para ellos ¿no? y para que me es muchísimo muy buen resultado ¡Gracias!